Hola, hola. Estos son palabras mayores. Capitán de yate viperfácil. Basado en la experiencia. ¿Lo has vivido o te lo han contado? A partir de 1980 se acabó la navegación astronómica, la sistemática, la diaria. Observo las estrellas. En el crepúsculo matutino, meridiana al mediodía, estrellas por la tarde. Crepúsculo vespertino. El sol sale, sube, culmina y baja. Y antes de salir y después de ponerse, observamos las estrellas. Con dos estrellas nos situamos. De día por la mañana observamos el sol. Sol de la mañana con orgasmo del marino, meridiana. ¿Sabéis lo que es la meridiana? ¿Sabéis lo que es la meridiana? Vosotros la vais a conocer a todo detalle. Os lo va a contar un entrenador que lo ha vivido. ¿Sí? Cogemos una calculadora. ¿Sí? ¿Qué es navegar? Pues navegar es... Sí, pues eso. ¿Sí? Andar en la mar. ¿Sí? Nosotros salíamos del estrecho, dábamos una vuelta a África y volvíamos. Con 100.000 toneladas de crudo. En seis meses, tres veces. Tres viajes de ida y tres de vuelta. Cada viaje, ida o vuelta, iden o volviden. Estamos hablando de 30 días. Con 24 horas, que son 720 horas. Por... Vamos a poner una velocidad crucero de 12 nudos y medio. Promedio 9.000 millas. 9.000 millas para ir, 9.000 millas para volver. Bajo por el Atlántico, cruzo el Ecuador, paso por Sudáfrica, Ciudad del Cabo, Canal de Madagascar, cruzo el Ecuador por el Índico, subo, estrecho de Hormuz, entro al Pérsico, cargo un día y vuelta otra vez. O sea que 9.000 para ir. Más 9.000 para volver. 18.000 millas. Cada campaña, tres viajes. Por tres, cada seis meses, 54.000 millas. ¿Sí? 90 días. Observando mañana, mediodía y noche. ¿Sí? Porque en el barco te aburres. ¿Qué vas a hacer por una navegación oceánica donde no te cruzas con ningún barco? Hay que estar allí ocho horas al día en el puente. Nuestros anteriores nos enseñaron y nosotros enseñamos a los siguientes. Navegamos con el Sol y las estrellas. Nosotros sí que navegamos. No, es que he cruzado una vez el Atlántico. He cruzado una vez el Ecuador. Si lo has hecho. Nosotros lo cruzamos. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro por tres, doce veces cada vez que nos íbamos con la maleta a bordo. Dos, seis meses y dos para casa. Y otra vez, otros seis meses. O venga, otros seis meses a, pues no sé, al Golfo de México, a Argentina, a Brasil. Capitanes de la manera mercante. Una raza a distinguir. A partir de 1980 instalaron los GPS. Se acabó la navegación astronómica. O sea que aquellos que lo hemos vivido lo podemos contar, lógicamente, con más experiencia. Años dedicándonos a eso. Experiencia se llama la palabra. Contando lo que has vivido, no lo que has aprendido en los libros. O sea que esto es lo de menos. Esto es un curso para disfrutar. Esto es el doctorado de los cursos, el doctorado de los cursos. ¿Y qué tiene el curso número tres? ¿Qué es el número uno? Pues tiene entrenador personal y eventos en directo, de continuo. Hay montones de audios para entender y ser capitanes con fundamento. Aprobar un trámite. En dos meses se prepara, en tres meses se aprueba. Seis meses para seguir disfrutando. Quiero seguir haciendo ejercicios. Ejercicios que están hechos. 370 ni más ni menos. Aplicación para seis meses. Esto para seis meses. Esto para seis meses. Una fiesta. Una fiesta. Ahora, ¿quieres ser capitán de yate con fundamento? Esta es tu mejor opción. Basado en la experiencia pizarra y tiza. Y ahora online, ¿cómo no? Bueno, pues eso. Sin moverte de casa. Una experiencia religiosa. Una terapia de grupo. Tú también vas a ser un capitán de yate per fácil. Toma ya. Capitán de yate pensado para ti. Así es y así os lo he enseñado. Capitán, capitán, capitán de yate. Contado y cantado. Cambio y corto.